Bueno, estamos hoy en el Centro de Pensamiento aquí en la ciudad de Manizales y quiero darle un saludo a toda la gente de Caldas, a toda la gente del Eje Cafetero y los quiero invitar a que este año usemos más activamente las tecnologías de la información, las comunicaciones, las TIC, que este año seamos más activos en Internet. Si no tenemos Internet, pues que nos subamos a ese bus del Internet porque el Internet ofrece muchas oportunidades, oportunidades de educación, oportunidades de salud, oportunidades de empleo. Los quiero felicitar además por este sitio tan hermoso en el que estamos celebrando hoy el Acuerdo para la Prosperidad Vivo y Digital con el Presidente Santos. Estamos muy comprometidos porque el Internet sea una prioridad para el país y porque la zona cafetera sea ejemplo en el uso de las TIC y porque en la zona cafetera también siga surgiendo y siga progresando la industria del desarrollo de software que tiene que nutrir a todo el mercado colombiano y que tiene muchas oportunidades también en el ámbito internacional.